¡Solamente estamos nosotros en este lugar! ¿Dónde salía? Eran épocas que nosotros no vivíamos de zozobra ni de miedo. ¡Solamente estamos nosotros en este lugar! Te vas a ir con tu hermano un tiempo en la ciudad. ¿Vocú oler algo? No. Esta es la tradición que llegó a sus manos el 4 de marzo cuando se suicidó. Caicedo es el puerco ven de la literatura colombiana. ¿Usted de verdad quiere estar aquí? Sí, sí, a la real sí quiero cambiar. Quiero que cierres los ojos un momentico. ¡Solamente vamos! ¡Solamente vamos a ir con tu hermano! ¡Solamente vamos a ir con tu hermano! ¿Qué tal es esto? ¿Qué tal es esto?